¿Qué es lo primero que trabajamos? 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 Lo que tengo que observar acá es que al soltar el embrague, controlar la velocidad y que el vehículo no me golpee. Observen ustedes como prácticamente en primera, acá he quedado a velocidad mínima de motor y he colocado todos los cambios descendentes hasta la primera velocidad. Entonces, la suelta del embrague se realiza en dos tiempos, reteniendo el embrague en el punto de contacto o punto de retención. Ahí lo hago patinar un poco para que no me golpee. Una técnica más avanzada sería la de acelerar el motor antes de soltar el embrague para poder soltar el embrague más rápido. Lo que estoy beneficiándome con el freno de motor es que al no actuar sobre el freno, esa acción de freno es más progresiva y en condición de baja adherencia es de suma utilidad. Ahora vamos tercera, ahora vamos cuarta, lo que vamos a hacer es rebaje, pero ahora en lugar de soltar el embrague en dos tiempos, vamos a acelerar el motor antes de soltar el embrague. Ya estoy en quinta, embrague, coloco el cambio, acelero. ¿Entendido? Esa es la otra diferencia. De todas maneras, es una maniobra ya un poco más compleja. La combinación de las dos acciones, es decir, el rebaje más el freno de servicio, es la frenada más eficiente del vehículo. Vamos a hacerla. Cuarta. Quinta. No llegué incluso a utilizar el motor en los últimos cambios porque la velocidad no era mucha y la capacidad de frenante me superó. La última técnica que nosotros enseñábamos que es muy útil cuando hay una condición de baja adherencia es la de frenar al mismo tiempo que aceleramos. Para esto, lo que tenemos que hacer es practicar primero el pie izquierdo, enseñarle a encontrar la posición del pedal, repetir varias veces la acción para incorporarlo al movimiento, después pisar el freno con el motor en movimiento, después pisar el freno con el motor en marcha y ganar sensibilidad en la acción de frenado, y finalmente una vez que lo tengo incorporado con el vehículo detenido, lo hago con el vehículo en movimiento. Primero a bajo velocidad, primero a bajo velocidad, por ejemplo, por ejemplo, tercera, baja. Pongo el motor en 3000 vueltas, que es la zona de máximo torque del motor, y empiezo a practicar de poner el pie izquierdo sobre el freno y sacarlo. Una vez que lo tengo incorporado con el movimiento, empiezo a frenar suavemente. La acción de frenado lo que pretende es evitar el patinamiento de la rueda, no frenar el vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que lo tengo incorporado, este gesto, en lo posible en línea recta, practicarlo, entonces recién voy a la curva y veo qué ventaja tengo yo mediante la aplicación de esta técnica. Luego, incremento la velocidad. Ahí ya estoy aplicando la técnica, y se puede notar cómo el vehículo, pese a la baja condición de adherencia del camino, tiene una trayectoria lógica. No tiene derrape, observen ustedes. Entonces, parecería como si fuéramos sobre una vía. Es porque estoy regulando la velocidad del vehículo con el freno. Acá tengo una curva más cerrada, freno un poquito más. Muy importante no soltar el acelerador. Estoy regulando la velocidad con el freno, y cuando me encuentro en la línea recta, suelto el freno. ¿Ves cómo el vehículo tiene un comportamiento como si fuera sobre una vía? ¿Te das cuenta? Bueno, esto es muy útil para cuando tenga una condición de adherencia comprometida, hielo, nieve. Bueno, estas son las pruebas que terminamos. Todo esto debe probarse en condición facilitada, de lo poco a lo mucho, de lo simple a lo complejo, y no pasar a una etapa superior, si no tengo asimilado previamente el concepto. Entonces, esto tiene que ver con técnicas de frenado. Cómo freno, cómo coloco el rebaje, cómo junto el freno con el rebaje, y finalmente, cómo aplico el freno al mismo tiempo que el acelerador. ¿Eh? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la distancia superior, pero, para que, vamos a tomar un parámetro que sea igual para todos. Entonces, cuando nos vamos para allá, tomamos distancia, tomamos velocidad, tercera sujenta, cuando pasa por los conos, este, aplican el freno, y nosotros vamos a medir, a ver cuál es la distancia en la que está frenando cada uno. Lo vamos haciendo de uno, y el resto vamos observando, para cuando les toque a ustedes, organizar el trabajo, y vean, y vamos haciendo comentario, a ver qué le parece de cada uno. El resultado, o por física, que tiene que haber, es que aquel que no bloquea, háganle el punto justo, ¿no? Aquel que no bloquea, va a frenar en la menor distancia. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a poner un orden. Empezamos, la que está primero acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!